Ven y hazle el amor, ven y hazle el favor Para que ella sepa, para que ella entienda que todo acabó Que ya no hay pasión, solo decepción Que solo hay desprecio y ese es el precio de su mal amor De su mal amor Él no quiere estar contigo, tú eres su peor castigo Y lo tienes merecido, por no haber creído en él Tú eres tu peor condena, por favor deja tu escena Lamentable y me da pena, pero él como otra está ¡Uuuh! ¡Una putra! ¡Ay sí! ¡Rubie evento! ¡Aquí está tu talento! Y ahora con Oscar, el mismo Calé ¡Uuuh! Para repasar, para rematar Él tiene a su loba con quien vive ahora Quien él adora La que sí lo entiende Venera y mantiene Y que tiene agallas de darle el truquito que tú no le dabas Ella es quien le lava lo que le lavabas Y ha superado el sazón y los antojos que tú le brindabas Recuerda la ropa que tú le compraste Le echó en la basura, dice que la pulga fue que la compraste Él no quiere estar contigo Tú eres tu peor castigo Y lo tienes merecido Por no haber creído en él Tú eres tu peor condena Por favor deja tu escena Lamentable y me da pena Pero el como tres da Pero el como tres da Depídete mujer Pero el como tres da Pues lo vestiste Pero el como tres da Solar en la cabeza Pero el como tres da Bien, pues lo provocaste Pero el como tres da Depídete mujer Pero el como tres da Say goodbye, Wimax Maestro Fama, ¿escucha mi mambo?